En nombre de la tele secundaria queremos agradecerles por la ayuda que nos brindaron, por ejemplo la barra y el acceso a internet. Queremos agradecerles porque sabemos que lo necesitamos y es el beneficio de la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Guadalupe, por estas palabras. Bien, y ahora escuchamos al presidente municipal de Benicia, el soldado público Peño del Tremendo. Nuevamente, buenos días a todos. Buenos días a todos. Para ustedes, la barra perimetral en Roma, ahorita, es para que no se brinquen los maestros, porque ustedes son muy vagos. Saludo con afecto a los maestros y a ustedes, sobre todo a sus padres. Esta inversión que les comentaba, que entre el internet y la barra perimetral superan los 230 mil pesos, es bien importante, porque les da esa infraestructura de dignidad que necesitan para ser mejores estudiantes. Se ve bonita su tele secundaria. De verdad los felicito y cuenta con la presidencia para otras mejoras. Por lo pronto, maestra, cuente con los motores para sus aires, porque ya no tarda en llegar el calor. Y usted sabe que acá en nuestro estado de Chihuahua todo es extremoso. Todos nosotros, los ciudadanos, los niños, somos extremosos y está en el clima. Estamos hechos al clima de Chihuahua. Y de verdad, cuenten con ello para que ustedes puedan llevar a cabo sus estudios de una manera mucho más eficiente y profesional. Les comento que la tele secundaria, me da gusto, estaba platicando con el maestro Miguel Erma, que a través de la televisión hay contenidos, se bajan los contenidos, y el maestro refuerza a través de los libros y la enseñanza personalizada. Yo creo que todos ustedes van a salir muy bien preparados. Y ahorita está habiendo una lámpara aquí quebrada. También ahí me comprometo a venir a cambiarla, porque quiero que se vea su escuela bonita y que ustedes nos ayuden a conservarla bonita, limpia y que sea digna de ustedes. Que sea tanto su limpieza mental en la escuela, como que también tengan sus instalaciones adecuadas. Y los felicito, los felicito porque sé que a través de sus maestros, de sus padres de familia, han hecho las gestiones necesarias para ser apoyados. Y merecen ser apoyados. La presidencia municipal siempre estará al tanto. Aquí en la telesecundaria 6017, cuenta con la presidencia municipal. Muchas gracias y pues a darle, ya tienen el internet, ya tienen su guarda perimetral. Y en el momento idóneo les mandaré el encargo maestra, dependiente de los motorcitos y de la lámpara que está quebrada. Nomás si no la vuelvan a quebrar, ahí se los encargo. Gracias, bienvenidos todos.